Ella es una diabla, a ella le gusta que la amarren en la cama Se pone loquita cuando fuma de la mata Disfruta su vida, hace lo que le dé la gana, le dé la gana Ella es una loca, te enreda en su juego y sin dudarlo te enamora Una especialista con su cuerpo y con su boca Víbora engañosa con su belleza de diosa, belleza de diosa La mira si no sabes qué hacer Le encanta su veneno y su cuerpo de mujer Y ya rompe la disco y tú la quieres tener Pero nadie la engaña, todos saben que ella es la que manda La mira si no sabes qué hacer Le encanta su veneno y su cuerpo de mujer Y ya rompe la disco y tú la quieres tener Pero nadie la engaña, todos saben que ella es la que manda A ella le gusta que la inviten a bailar Muerde su boca y se empieza a calentar, ok Cree que en su juego ella a mí me va a arrastrar Pero yo en su cama me la voy a vacilar A ella le gusta que le den, no importa si alguien la ve Tú siempre la quieres tener pero jamás va a suceder Ella está en otro nivel, es un peligro de mujer Si en sus manos vas a caer, en el infierno vas a arder Así que toma, dale, muévete bien suave Baja despacito como solo tú lo haces La mira si no sabes qué hacer Le encanta su veneno y su cuerpo de mujer Y ya rompe la disco y tú la quieres tener Pero nadie la engaña, todos saben que ella es la que manda La mira si no sabes qué hacer Le encanta su veneno y su cuerpo de mujer Ella rompe la disco y tú la quieres tener Pero nadie la engaña, todos saben que ella es la que manda Ella es una diablo, a ella le gusta que la amarren en la cama Se pone loquita cuando fuma de la mata Disfruta su vida, hace lo que le dé la gana Le dé la gana Ella es una loca, te enreda en su juego y sin dudarlo te enamora Una especialista con su cuerpo y con su boca Víbora engañosa con su belleza de diosa Belleza de diosa La mira si no sabes qué hacer Le encanta su veneno y su cuerpo de mujer Y ya rompe la disco y tú la quieres tener Pero nadie la engaña, todos saben que ella es la que manda La mira si no sabes qué hacer Le encanta su veneno y su cuerpo de mujer Ella rompe la disco y tú la quieres tener Pero nadie la engaña, todos saben que ella es la que manda La mira si no sabes qué hacer Dronic Beats Diablo Ella es una diablo PRISMAT MUSIC ¡Huyete!